¡Hey! ¿Qué tal gobernadores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a One Night at Flumpty's Vamos a empezar este juego, es del terror, es una copia barata de Five Nights at Freddy's Bueno, no sé si sea barata o si esté bien hecha, quién sabe, vamos a ver qué tal está ¿Qué pedo? Aquí está Ronald McDowell, Winnie Pooh Y tenemos a Donkey Kong con retraso mental, ahí como todo retrasadillo ¡Ay, soy un retrasadillo mental! ¡Ah, de verdad! ¿Ah, cabrón? ¿Ah, cabrón? ¿Ah, cabrón? ¿Sí escucharon lo que dijo? Dijo que es un huevo Dijo Flumpty Dumpty es un huevo, ese güey Flumpty ¿Es un huevo? ¿En serio que es un huevo? ¿Saben que a mí me encantan los huevos? Y no, no, no los que tienes entre las piernas, los huevos de gallina Porque, ¡ay! Si, si, si te diste cuenta que en el minuto, uno con un segundo, dijo hueva que le gustaban los huevos Eso es homosexual Homosexual, tu abuelo No, 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 no te creas, ¿ok? Aquí tenemos que esperar a que venga Flumpty Dumpty, que es un huevo Yo quiero ver quién es Flumpty Dumpty Ok, escucho un ruido ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¿Tú eres Flumpty? Hola Flumpty, ¿qué haces? Una, una calabaza de Halloween Ah, mira, este es Flumpty, ay, miren, me cayó bien Flumpty, su cara de soy un buen... Ay, cabrón, tranquilo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué son esos? ¿Son ojos? Hola, señor, ojo Hola, ¿dónde está Flumpty? ¿Qué? ¿Tú eres Flumpty? Está cagando, miren, ahí sale Flumpty Oh, 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 imagínense que Flumpty es el que sale en el intro de mis videos Es el huevo Hola, señor Flumpty, ¿tú eres el que sale en el intro de mis videos dando vueltas? Ok, me voy a quedar aquí Sobreviviendo hasta las 6 Está súper bien hecho, o sea, es algo diferente Honestamente, se ve bastante bien como el diseño del juego, ¿no? Es en... Bueno, no es 2D, pero sí está como hecho a mano O sea, los dibujos están muy padres Me gusta, me gusta, me cae bien Ronald McDonald Tenemos este que es un elefante rosa, un bebé Hola, música diabólica Soy hueva ¿A qué game, por favor? Ok, no, ya me voy Flumpty, me la pelas Flumpty, tu mamá Flumpty, hueles mal Flumpty, ¿tú qué, pinche señor? ¿Qué es eso? Es un castor ¡Ay, hijo de puta madre! Me asustó eso, no sé qué era eso, pero me asustó Creo que fue un error estar viendo las cámaras y no checar las puertas Este fue el maldito perro que me mató Tú fuiste, a ver, entrele ahorita que estoy aquí viéndote, atácame Atácame si tan chido Ok, no, ya, ya me voy ¿Qué pego se movió, güey? ¿Qué? A ver, muy fregón, entrele a los putazos Ok, ya desapareció Flumpty Entrele a los putazos, maldito Es broma, es broma, tranquilo ¿Por qué me hacen esto a mí? Oh, si le picas a la nariz de Ronald McDonald ¿Se escucha algo? Hola, Ronald Ok, aquí puede que haya un easter egg Saben que yo soy cazador de easter eggs Me lo sé todo, me lo sé todo Honk Hong Ok, ya Mucha estupidez Ah, mira, las podemos cerrar Las podemos cerrar A ver, atácame ¡Ey, hijo de tu puta madre! Cabeza de huevo Literalmente si es cabeza de huevo, ¿no? Porque sigues ahí, si sigue ahí el cabeza de huevo Tranquilo, viejo Ok No sé por qué me ataca yo que le hice ¿Qué? ¿Tú qué? Que tú y tu pipa Miren, ahí está atrás el huevo Este juego está hecho para mí O sea, este juego yo creo que lo diseñaron para mi canal Específicamente porque yo tengo una manía con los huevos De gallina Reitero Ok, tranquilos Hola, 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 hola Hola, Honty Hola Ok Este es como el cuarto oculto de Freddy Ok, no sé Pero no me voy a arriesgar a nada ¿Puedo abrir esto? Ok, ya se fue Es la 1M No pasa tan rápido el tiempo Y se me está acabando la... La batería Kong Ja, ja Güey, esa es como la cosa más estúpida que he hecho Pero está chido Kong Kong Hijo de tu puta madre Cabeza de pinche cráneo No, no ¿Cuál cabeza de puto cráneo? No, 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 no Era cabeza de cuadrado Era lo que iba a decir Es algo que me trabé del susto Me asusté Y dije cabeza de pinche cráneo Pero no... No quiere decir que tenga cabeza de pinche cráneo Kong ¿Ya le puedo abrir? ¿Sigues ahí, maldito? No, ya se fue Ok, adiós ¿A qué más le puedo picar? Nada más, ¿verdad? Siento que alguien viene por mí No sé por qué Ok, señor zorro Tranquilo, cabrón No es un zorro Es un topo Pero de todas maneras Un castorcito Castorcito, castorcito Es el niño castor Ok Vamos a abrir esto No Ok Tranquilos Todo está bien Kong Ah, cabrón También le puedes picar al perro Jejeje Bark 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 Es como un ladrido ¿Qué? ¿A qué más le puedes picar? Bark 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 Hijo de la chingada Hijo de la chingada Maldito huevo Maldito huevo ¡Regrésate a mi intro! ¿Qué pasa si le pico aquí? ¿Y acá? Bark 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 Ok, no pasa nada Hijo de la cabeza de mazapán Ay, cabrón Malditos huevos Atacan Nos están atacando los huevos El apocalipsis huevo es real Hashtag El apocalipsis huevo es real Ok, no, no es real No es real el apocalipsis huevo No es real el apocalipsis huevo Maldito castor El apocalipsis huevo es real El apocalipsis huevo es real ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Tú qué? ¿Tú, maldito? Entra, entra, a ver si muy huevudo Es broma No, no le entres No le entres a los golpes Ok, ok, ok Esto es malísimo Esto es... ¡Eh! ¡Qué maldito huevo! Maldito huevo Me asustó Hasta aquí voy a dejar esto No sé ¿Qué onda con este juego? Está muy bien hecho Para ser O sea, creado por algún fanático Me gustó mucho Sobre todo la temática Esta de los huevos Es algo que a todos nos gustan Los huevos Sobre todo en este canal Que se llama Hueva Si le quitas la A a hueva Y le pones O es huevo Entonces Los huevos molan Acuérdate que si quieres ver Otra parte de este juego Deja tu me gusta Si no la quieres ver No dejes tu me gusta Si quieres comentar Algo relacionado al tema Coméntalo Si no quieres comentar Algo relacionado al tema No lo comentes Suscríbete si no te has suscrito Si no te has suscrito Suscríbete Y chinga tu madre Hasta luego No, haz broma No chingues a tu madre Hasta luego Adiós No chingues a tu madre No chingues a tu madre Gracias por ver el video.